Muy buenas tardes con todos. La Universidad de Ciencias Humanidades les da la más cordial bienvenida a la Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hoy damos inicio a una semana llena de actividades académicas, culturales y artísticas, enfocadas en nuestra misión y visión institucional, así como la propuesta de formación literal de nuestra Casa de Estudios y Parque. Asimismo, nos llevamos de mucha alegría ya que por primera vez lo hacemos junto a los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, el cual sin duda permitirá fortalecer la inspiración de nuestra facultad centrada en las carreras de Enfermería y Psicología. Quiero saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan desde Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, en Facebook y que nos encuentran como Universidad de Ciencias Humanidades, en Instagram como uch-perú y en Twitter como arroba uchperú. Sin más preámbulo, doy pase a la Magíster Iris Morales, coordinadora de la Escuela Profesional de Psicología, que nos dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes Magíster Iris. Buenas tardes, profesora Elga. Buenas tardes con todos. Quiero expresar mi saludo a las autoridades de la universidad, así también a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, a los docentes que esta tarde nos acompañan, a nuestros alumnos de las escuelas de Enfermería y de Psicología, así también a los alumnos de otras facultades que sé que se han conectado el día de hoy para escuchar esta ponencia tan interesante y al público en general que esta tarde nos está acompañando. Asimismo, quiero referirme a la Semana de la Facultad como una actividad conjunta en donde vamos a compartir experiencias académicas estos días y también actividades de integración entre los docentes y los estudiantes y en un nuevo contexto virtual que es todo un reto y que estamos seguros que estas experiencias van a formar parte de este proceso formativo de los futuros profesionales. Saludo también el entusiasmo de todos los estudiantes de la universidad que a pesar de las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, han puesto en evidencia su compromiso por estudiar y formarse, no solamente como buenos profesionales que estamos seguros así va a ser, sino también como buenas personas con sensibilidad social que estoy segura va a contribuir al cambio y mejora de nuestra sociedad en un corto y mediano plazo. Muchas gracias, profesora. profesora. Muchas gracias, profesora. Ahora invito al doctor Hernán Matasolí, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Buenas tardes, doctor Hernán. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar quiero enviar un saludo a la comunidad universitaria de la Universidad de Ciencias Humanidades y muy en especial a la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Con sus carreras profesionales de enfermería y de psicología, ¿no? Por estos 12 años de fundación y de aniversario. Nosotros sabemos, pues, que en la actualidad la humanidad enfrenta, este, una pandemia, ¿no? La pandemia COVID-19, ¿no? Y que viene a ser, pues, un problema que viene afectando los sistemas sanitarios de diversos países, ¿no? De nuestro planeta. Este, nosotros al estar, pues, en una región bastante desigual como es Latinoamérica, donde hay bastantes brechas, este, hace, pues, que nuestro sistema sanitario, ¿no? Sea precario y la respuesta a la pandemia también sea más dificultosa, ¿no? Esta enfermedad, nosotros sabemos, impacta en la población general y también impacta en nuestros recursos humanos, los cuales deben estar, pues, y se les demanda ahora, ¿no? Bien preparados y muy comprometidos también para desarrollar su noble labor. Sabemos también nosotros que el año pasado el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud también ha señalado 11 problemas sanitarios prioritarios, ¿no? A investigarse, a desarrollar en nuestro país. Este, uno de ellos es, por ejemplo, la salud mental, ¿no? Este, y también muchos de ellos están relacionados con aspectos relacionados, pues, a cuidado, autocuidado también de la salud en general de nuestra población, ¿no? Ante estos desafíos, la Universidad de Ciencias Humanidades, a través de su Facultad de Ciencia de la Salud, está comprometida con la sociedad, en donde su trabajo principal está enfocado, pues, en formar profesionales de salud de forma integral, ¿no? En donde se enfatiza, pues, una formación científica que vaya acompañada de otros aspectos, de otras dimensiones, ¿no? Que le permita justamente, pues, a a nuestros futuros profesionales, este, ser creativos, y por qué no también plantear soluciones ante los problemas que justamente nos están desafiando en la actualidad, ¿no? Esta semana de aniversario es importante para nosotros porque justamente ella va a ayudar a poder generar una identidad en nuestra comunidad, docentes, estudiantes, ¿no? Yo los quiero invitar a que nos acompañen y sigan, pues, este, esta diversidad de actividades durante esta semana, y, en todo caso, también reiterar nuevamente el saludo por su acompañamiento, y nuevamente reiterar el saludo, pues, a nuestra Facultad, ¿no? Muchas gracias, por favor. Muy bien, muchas gracias a ti por la participación de nuestras autoridades, y ahora sí, un triángulo de tu enfase de la Morales. Sí, buenas tardes otra vez. Aquellos que se están conectando recién, gracias por asistir el día de hoy a esta conferencia que da inicio a una semana de interesantes actividades, ¿no? En esta oportunidad voy a presentar la ponencia inaugural programada para el día de hoy, la salud mental en tiempos de COVID-19. Un tema actual y de suma importancia que aborda, que se aborda a propósito del día de la salud mental, que fue el 10 de octubre. Un tema que nos genera una reflexión y preocupación sobre cómo está la salud mental en nuestro país, y qué tanto ha sido afectada en estos últimos meses de pandemia, y desde un punto de vista de una persona que trabaja en un hospital público. Entonces, de más interesante, seguramente los datos que él nos va a traer el día de hoy. En ese sentido, tenemos la participación del licenciado en psicología, el psicólogo Emir Valencia Romero, a quien voy a presentar a continuación. Él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en maestría en maestría en psicología clínica y de la salud en la misma universidad, psicoterapeuta familiar sistémico por el Instituto Familiar Sistémico de Lima y FACIL, psicoterapeuta de parejas por el Instituto de Consejería de Atlanta, y el Centro Peruano de Terapia Familiar y de Pareja. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable del programa de telepsicología de la misma universidad, y jefe del Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Ideyo Nobushi, del MINSA. Sin más preámbulo, entonces, tenemos con nosotros al licenciado, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy bien, buenas tardes con todos, buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer por la invitación realizada a mi persona para la forma parte de esta semana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidades de Ciencias y Humanidades. Estoy muy grato acompañarlos en este día y poder compartir este tema actual y vigente. Como bien lo dijo Judith, agradezco la presentación. Este tema está integrando dos grandes situaciones. Uno, el tema de la salud mental. Hace dos días hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental, y por qué no dirigirlo a la coyuntura actual, a la emergencia sanitaria que estamos viviendo hace ya más de seis meses, asociado al COVID-19. Vamos a revisar este tema junto con ustedes. Agradezco a las autoridades presentes, al señor decano, al doctor Matos, a los profesores, estudiantes de las escuelas de psicología, de enfermería, bueno, y plujo en general, que vamos a ir compartiendo este tema a lo largo de estos minutos. Bueno, paso las dispositivas para poder ir dándole forma y desarrollo a lo mencionado. Bueno, mencionábamos, ¿no? Nuestro tema es salud mental en tiempos del COVID-19. Para esto quisiera hacer un breve breve reseña, un breve resumen. Antes del COVID, ¿cómo era nuestro día a día? ¿Cómo era nuestro desarrollo, digamos, con los demás en diferentes escenarios? Compartíamos en familia, tanto al interior de casa como fuera de casa. Compartíamos en el trabajo, había reuniones laborales, compartíamos en la escuela, en el colegio, niños, adolescentes, primaria y secundaria. Había una actividad, ¿no? Que nos vinculaba con los demás, ¿no? A nivel presencial, físico. También había actividades sociales, obviamente, celebración de cumpleaños en el caso de los niños, fiestas infantiles. Y los adultos, los fines de semana, de repente ya alguno está recordando la famosa salida de fines de semana, reuniones familiares o con amigos, ¿no? Entonces, ese era nuestro día a día. Esto era lo acostumbrado, ¿no? Antes del COVID-19. Ahora, bueno, de repente la foto les hace mención de lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora hablamos de teletrabajo, hablamos de trabajo remoto. La casa se ha convertido no solamente en el hogar de la familia, sino también se ha dividido una área para el trabajo, una área para el estudio, una área para las reuniones familiares. Vale decir, la casa se ha vuelto multifuncional, ¿no? Y también nuestras responsabilidades, nuestros roles, ¿no? En este caso, los adultos, los papás, también tiene que combinarse, ¿no? En un mismo escenario, en el hogar, tenemos roles como papás, como mamás, roles como hijos, roles en el trabajo, roles como mamás de casa, roles de pareja, ¿no? Todo ello se está dando en pequeños espacios físicos, lo cual es un nuevo para todos, ¿no? Este cambio no ha sido fácil, ¿no? Esta diferencia de manejar nuestro día a día, ¿no? De esas costumbres no ha sido fácil y ha generado, obviamente, afectación en la salud mental de las personas en la brusca. Hablando del COVID-19, ¿no? Bueno, como ustedes ya, después de más de seis meses del COVID que llegó a Perú, vemos que ha habido, pues, casos iniciales, ¿no? Casos en los cuales, felizmente, no ha habido mayores síntomas, ¿no? Casos que sí amerita un encarnamiento, ¿no? Y, lamentablemente, lo que hemos visto en mayor medida en los últimos meses, es la muerte de personas, ¿no? Estadísticamente, se dice que a esta altura, de cada diez personas encuestadas, nueve han perdido un ser cercano, ya sea familiar o amigo o vecino, asociado al COVID-19, ¿no? Bueno, y decíamos, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Este nuevo escenario, ¿no? Que se dio rápidamente, ¿no? A partir del 15 de marzo, en adelante, ha planteado algunos cambios, ¿no? Cambios a nivel de la conducta, cambios a nivel de la vida afectiva, de la parte somática, interpersonales o comitivos, ¿no? Brevemente, ¿no? En lo conductual, de repente, algunos hemos experimentado algún descuido en mis actividades cotidianas, otros han experimentado, de repente, algunos desbalances en el tema de los hábitos alimenticios, en su cuidado, higiene personal, ¿no? En el área afectiva, ¿no? Ha habido, de repente, disminución del estado de ánimo, una instabilidad en el estado de ánimo, ha habido sentimientos de impotencia, inutilidad, irritabilidad por momentos, ¿no? En la parte somática, dolor de cabeza, dificultades para respirar, insomnio, interpersonal, buscar culpables en la familia, a los cercanos, ¿no? Conflitos interpersonales, ya sea en el escenario familiar, en el escenario laboral o académico, ¿no? A nivel cognitivo, ¿no? Recuerdos, pensamientos asociados a la experiencia vivida, ¿no? A veces, problemas de la atención, de la memoria, y en algunos casos, alguna ideación suicida, ¿no? Todas estas reacciones son esperadas frente al cambio que hemos vivido. Todas estas reacciones, ¿no? En estas áreas que hemos desarrollado, son esperadas cuando vivimos una situación como la que hemos atravesado en estos meses anteriores. Si alguno se siente indicado con lo que he visto, no consideren que, de repente, son los únicos, sino que más de una persona hemos compartido alguna de estas situaciones. ¿A qué llamamos a este conjunto de reacciones, a este conjunto de manifestaciones? Llamamos crisis. Hay un autor, el Laiku, recomiendo a los alumnos que lean el Laiku. El Laiku es un autor que desarrolló el tema de crisis profundamente, ¿no? El Laiku dice que las crisis son un estado de desorganización, ¿no? Vale decir, nosotros, como personas, nos entrenamos a solucionar problemas, nos entrenamos a manejar diferentes situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida. Pero cuando viene una situación en la cual mis formas, mis métodos acostumbrados, mis estilos de afrontamiento no tienen una respuesta, vale decir, no dan solución a lo vivido, la persona entra en una situación de crisis, un momento de inestabilidad, de desorganización. ¿A qué nivel? A nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel afectivo, interpersonal o somático. Lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué más quiero decirles? Estas crisis, digamos, son crisis esperadas frente a una situación que hemos atravesado en estos meses. Estas crisis nos pueden llevar a dos situaciones, ¿no? A poder desarrollar formas de manejar adecuadamente esta situación nueva, a aprender nuevos estilos de afrontamiento frente a estos problemas que han surgido, o de repente a que la crisis se cronifique y aparezcan otros problemas o situaciones vulnerables en las personas. Yo lo aseguro que muchos de ustedes en estos meses que han pasado hemos podido manejar estas dificultades, hemos podido de repente implementar y aprender en el camino formas de manejar estas situaciones. Pero muchos de ellos, muchos de nosotros hemos caído en situaciones de crisis, en situaciones de tensión o también desarrollar de repente a un problema o desorden, que lo vamos a ver más adelante. Quisiera ingresar al tema de grupos de impacto. Vale decir, ¿no? Esta situación de pandemia, esta situación de COVID-19, va a dirigirse a ciertas poblaciones, a ciertos grupos. En las Naciones Unidas, su secretario general nos expresaba tiempo atrás, ¿no? De que las poblaciones vulnerables para poder afectar su salud mental eran las siguientes, ¿no? Uno, personal sanitario de primera línea, ¿no? Vale decir, profesionales, personal de salud que han estado o que están atendiendo actualmente a las personas infectadas por el COVID-19. Y acá yo destaco un papel importante, el equipo de enfermería, ¿no? Creo que es conocido por todos que las enfermeras están dando una batalla diaria, ¿no? Encabezando y dirigiendo los equipos de primera atención en la línea asociadas a pacientes con COVID, ¿no? En segundo lugar, también tenemos personas mayores, también es un grupo vulnerable. Ese grupo, niños y adolescentes. Y un cuarto grupo, personas que tienen un problema de salud mental preexistente. Vale decir, si tenemos una persona que tiempo atrás ya tenía un problema de su salud mental, ya venía adolescente en su salud mental, en esta coyuntura, en estos meses han podido tener una descompensación en su salud mental, han podido tener una recaída de su sintomatología y por lo tanto necesitaron una ayuda, ¿no? Se han hecho también investigaciones. El doctor Muñoz de España mencionaba que se ha investigado en estos meses rápidamente a varios grupos, ¿no? Se ha hecho estudios sobre profesionales sanitarios, varios profesionales que atienden a la primera línea, ¿no? Se ha estudiado a los infectados por COVID-19, se ha estudiado a familiares y amigos de personas infectadas y también se ha hecho investigaciones en población general, ¿no? Vale decir, la ciencia ha planteado formas de investigar a estas poblaciones para tener resultados y de esta manera dirigiendo estas intervenciones, ¿no? Yo traigo acá alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una investigación realizada en China, pocas semanas, pocos meses después de que se vio el COVID-19 en este país, ¿no? Y estuvo dirigido hacia personal sanitario, ¿no? Profesionales de la salud que atendían a los pacientes con COVID-19. Básicamente fue dirigido a estudiar a médicos y enfermeras en China, en varios departamentos, sociedades de China. ¿Y qué se encontró? Que se encontró de que había ciertas variables que estaban asociados a poder tener más vulnerabilidad en su salud mental. Una de ellas era ser de sexto femenino, ser mujer, calzada con el tema de tener mayor probabilidad de afectar su salud mental. Y otra variable también fue, en comparación de los médicos y enfermeras, el equipo de enfermería tenía mayor probabilidad de afectar su salud mental. Varias variables asociadas a esto, obviamente era la carga asistencial, las horas que yo tenía, los turnos que yo tenía, ¿no? Menos o más turnos. Y también el estado emocional en el cual yo me encontraba en ese momento, ¿no? ¿Qué trastornos se encontraron en esta población evaluada, entrevistada, no? En este caso se entrevistó a 230 personas, ¿no? Se encontró rasgos de ansiedad en 23.04%, ¿vale? Si había sintomatología ansiosa, había estrés en 27.39%. También se encontró trastornos del estado de ánimo, en este caso depresiones, y trastornos de estrés postraumático. Síntomas asociados a ello, agotamiento, culpabilidad, rabia, bajos de estima, apatía, irritabilidad y disminución de la libido. También quería citar otra investigación realizada con población general, también en ciudades de China. En este momento, en esa época, en los primeros meses de año, se entrevistó a 1.210 personas de 194 ciudades de China. Y a partir de este estudio se encontró los siguientes resultados. Uno, que los factores asociados a tener una mayor afectación en su salud mental, en su aspecto psicológico, estaba ser deceso femenino, ser estudiante, y tener una pura percepción de su propio salud. Y factores asociados a tener una baja afectación en su salud mental, estaba información de su salud, información de su salud en forma actualizada, o sea, tener conocimiento de cómo está su salud en el presente, y tener conocimiento de medidas de prevención. ¿Qué grupos encontró estos estudios que eran los más vulnerables a poder afectar su salud mental? Como ya se ha mencionado, población de niños y adolescentes, personas mayores, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, con antecedente de esto, obviamente, víctimas de violencia doméstica, personas mirantes, y personas con bajos recursos económicos. Estos grupos eran los que tenían mayor presencia en su relación en su salud mental. Se encontró que el 53.8% tenía un impacto psicológico en un nivel moderado y a nivel intenso o fuerte. El 28.8% tenía síntomas de ansiedad. Y 16.5% síntomas depresivos. 8.1% síntomas de estrés. Y también encontraron síntomas psicóticos, consumo de sustancias e ideación suicida, entre otros. Entonces, ¿qué estamos revisando? ¿Qué nos encontramos? Estás encontrando que esta situación vivida de la pandemia asociada al COVID-19, el confinamiento, ha generado afectación en la salud mental de la producción general y también en la población que atiende a los pacientes con COVID-19. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer también para poder manejar adecuadamente a las personas que tienen esta afectación en su salud mental? Uno de los primeros puntos a combatir con ustedes es el trabajo de intervención en crisis. Como hemos planteado, como hemos dicho, la crisis va a ser la expresión de esta situación que vivimos a partir del confinamiento, a partir de la pandemia. A nivel psicológico hay estrategias para poder manejar una situación de crisis. El laico, que es un autor que mencioné hace un momento, plantea propuestas de intervención para estos temas de crisis. Y lo divide en dos intervenciones. Las llamadas primeras instancias o primeros auxilios psicológicos y las llamadas intervención de segunda instancia o la terapia para crisis. Ambos tienen herramientas, tienen técnicas para poder ayudar a las personas en situación de crisis, en este caso asociadas a la pandemia. ¿Qué se busca con estas técnicas de intervención en crisis? Se busca que la persona pueda resolver la situación de crisis. ¿Cómo? Integrando esta experiencia como parte de su vida. Integrando esta situación desafortunada como una experiencia de su vida. Y apelando al surgimiento de nuevos recursos de afrontamiento para poder prevenir conductas desadaptativas. ¿Qué se ha encontrado en las personas que pasan por situaciones de crisis asociadas, en este caso a una pandemia u otro tipo de fenómenos? Se encuentra que personas desarrollan conductas desadaptativas. Entre ellas, por ejemplo, el consumo de sustancias, de alcohol o drogas, raciones de violencia. Y todo esto, obviamente, trae consecuencias en la salud mental de ellos mismos y de las personas que están en su entorno inmediato. ¿Qué más quiero mostrarles hoy día? Quiero mostrarles guías. El Ministerio de Salud rápidamente se organizó a partir de la situación vivida asociada a la pandemia. Y he elaborado varias guías. Yo les comparto dos guías. Dos guías técnicas. Que están dirigidas justamente a manejar temas de salud mental. Una de ellas es el cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto del COVID-19. Va a decir cuáles serían las recomendaciones, las estrategias para poder cuidar la salud mental del personal que atiende a los pacientes con COVID-19. Llámese médicos, llámese enfermeras, llámese técnicos de enfermería, llámese personal auxiliar. Todo aquel conjunto de personal de salud que está atendiendo actualmente a los pacientes con COVID-19. Entonces, esta guía detalla algunos clícitos, algunos postulados y sobre todo recomendaciones de cómo manejar estos casos. Tienes una segunda guía que también nos lleva al cuidado de la salud mental y la población afectada, familia y comunidad en el contexto del COVID-19. También nos plantea alineamientos, estrategias para poder entender y manejar mejor estos casos. Yo estoy citando estas guías. Puedo luego pasarlas a las personas responsables del evento para que puedan compartirlos con los interesados. No hay ningún problema. Por ejemplo, en esta primera guía que apunta a ayudar al personal de salud, al personal de salud que atiende a los pacientes COVID, señala una breve encuesta para evaluar su sintomatología, ¿no? Cómo están actualmente sus síntomas frente a temas, obviamente, de salud mental, básicamente. Y también, pues, dentro de estrategias nos plantea el implementar los llamados primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que es una de las herramientas para trabajar las crisis. Y también genera grupos de autocuidado para el personal de salud. Vale decir, implementar estrategias para que las personas de salud genere ellos mismos formas y maneras de poder cuidarse su salud mental frente a la situación que están viviendo. Es claro que la situación de atención sanitaria es una experiencia única que están viviendo el personal y el MINSA y el sector salud, ¿no? El sistema de salud, ha habido momentos que ha colapsado, ¿no? Ha habido momentos en que sus recursos humanos eran mínimos y los recursos materiales mínimos para poder atender a la fuerte demanda que ameritaba esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Y esto, obviamente, no solamente genera, digamos, inconformidad, sino también genera un estado, ¿no? De estrés, un estado de crisis o estado de tensión emocional, ¿no? Que va a afectar la salud mental del personal que atiende a día a día a las personas, ¿no? Hay ahí también en la guía incluido un flujo, ¿no? ¿Cuál sería ese flujo? ¿Por dónde circularía la persona de salud que de repente tuviera alguna necesidad de buscar ayuda? Y siguiendo ese flujo, se busca, pues, atender la necesidad, la demanda de este personal y poderle una ayuda oportuna para prevenir cosas mayores. Y la segunda guía que aborda, pues, el cuidado de la población afectada, de familiares y de la comunidad en general, también nos plantea algunas herramientas de evaluación, ¿no? Como esta prueba que evalúa, ¿no? El nivel de consumo de alcohol, ¿no? Se ha visto en otros escenarios, ¿no? Que el consumo de alcohol se ve aumentado muchas veces en la población a partir de esta situación de emergencia, a partir de la crisis que estamos viviendo frente al no poder manejar adecuadamente estas o sobrecargan. Bueno, entonces, la guía incluye una encuesta para ver cómo está este consumo. También nos plantea los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como herramientas para poder abordar con las personas dolientes. Y también nos plantea una cartilla de recomendaciones para afrontar la pérdida de un ser querido por COVID-19. Vamos a lo último, ¿no? Bueno, el contexto ha cambiado, ¿no? Actualmente, a partir de esta situación de emergencia sanitaria, se han generado ciertas directivas en donde las pérdidas asociadas al COVID-19 son manejadas bajo ciertos protocolos, ¿no? Estos protocolos son bastante cuidadosos para, obviamente, prevenir contagios o afectación en los deudos o en las familias de personas cercanas a la persona que ha fallecido por COVID-19. Entonces, esto ha acortado la forma como culturalmente y socialmente nos despedimos del ser que crezcan, del ser que fallece, ¿no? Esta forma ha acortado, ¿no? Ciertas costumbres, ciertos rituales sociales, ¿no? En las cuales nos servían para poder despedirnos y también para poder ir a trabajar nuestra expresión emocional, ¿no? Y iniciar el proceso de duelo frente a una pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, es necesario plantear ciertas recomendaciones que nos ayuden justamente a poder implementar una forma distinta de despedirnos de los seres queridos, una forma distinta de poder expresar nuestras emociones, ¿no? Ahora, asociados al distanciamiento social, asociado al confinamiento en el hogar, y, digamos, ya lo acostumbrado no se da, ¿no? Por lo tanto, es importante mencionar ciertas recomendaciones para poderse dar de esa manera, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Hace ciertas semanas o un par de meses, se dio una televisión que ahora los paneles publicitarios que están en las avenidas, están siendo usados para que los familiares se despidan de los seres queridos que han fallecido por COVID. Mucho más en los casos en donde los familiares han llevado a su familiar, a su persona afectada, infectada por el COVID a un hospital, y de ahí ya no han podido tener mayor contacto con la persona. Y a las pocas horas o días se anuncia su fallecimiento. Y donde el entierro y en las circunstancias, como decíamos, no son los mismos que antes. Vale decir, pues ya no hay unas reuniones familiares, ya no hay un veilogrio como tal, ya no hay la posibilidad de acompañarlo, la familia, los amigos, al cementerio, al entierro, ¿no? Pero todo eso se ha cortado, ¿no? Entonces, cómo la sociedad se organiza, cómo las familias se organizan, cómo las personas se organizan formas distintas de despedirnos. Y crearon, ¿no? Salió por la televisión estos anuncios publicitarios donde colocan frases de despedida al ser querido que ha fallecido. Bueno, sigamos. Bueno, pues, punto 5, ¿no? No solamente el Ministerio de Salud, no solamente el sector salud, a nivel de salud mental, nos ha preocupado en poder atender a los profesionales personales de primera línea que atiende pacientes COVID. No solamente está recibiendo atención a los familiares, a los deudos de la persona que fallece por COVID, ¿no? No solamente están atendiendo a los pacientes que están con COVID, ¿no? Sino también una parte importante en este proceso, en esta etapa de pandemia, es hacer investigaciones, ¿no? Y la salud mental también se está organizando para investigar, ¿no? Como ustedes conocen, como estudiantes, como docentes, pues, la ciencia no se puede detener, ¿no? Y este escenario de pandemia, este escenario de confinamiento obligatorio, da posibilidad de poder desarrollar temas de investigación asociados a la salud mental. Y eso se ha realizado. El Instituto Nacional de Salud Mental, a la unidad hoy de Yonobuchi, en el cual yo trabajo, ya se encuentra actualmente trayendo tres investigaciones, tres investigaciones, y una cuarta por comenzar. Una primera ha sido dirigida a evaluar la magnitud y las tendencias de los problemas psicológicos y conductas sociales asociadas al COVID-19 y a las medidas de control sanitario en el Perú. Esto es dirigido a toda la población, toda la población en general, y se realiza mediante la vía online. Este es el link, ¿no? Esta es una encuesta, ¿no? Que está en un link, y yo se la voy a compartir. Y está dirigida a cualquier persona, población general, que tenga la... el tiempo de poder ingresar ese link y poder desarrollar las preguntas que están asociadas realmente al tema del COVID y asociadas, pues, a las conductas sociales que estamos manejando frente a esta situación de emergencia sanitaria. Una segunda investigación que también ya ha empezado es... Está dirigida a trabajadores de salud de primera línea de atención COVID-19. Esta se realiza mediante una encuesta pública. También es un link. Vale decir, cualquier profesional de la salud, cualquier personal de salud que está atendiendo a pacientes COVID, vale, dice que son de la primera línea, puede ingresar ese link y llenar sus datos y llenar y responder las preguntas, que eso va a ser información muy importante, muy rica para poder organizar cómo estamos reaccionando mi salud mental frente a las situaciones que estamos viviendo. Y una tercera investigación que ha comenzado ya hace un par de semanas o con estos días, la semana pasada ha sido un estudio para evaluar el impacto del COVID-19 en la población de Lima metropolitana. Para ello, se va a hacer una muestra aleatoria de 1.537 personas adultas mediante llamadas telefónicas. Vale decir, van a llamar en forma aleatoria a 1.537 personas y van a pedirles su participación voluntaria, obviamente, para poder responder a un cuestionario asociado a temas de cómo el impacto del COVID-19 en la población estudiada. Entonces, Mavin, aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes y si recibiesen una llamada telefónica del Pateo Instituto Nacional de Salud Mental, por favor, colaboren, den la información necesaria y, bueno, y de esa manera contribuimos también a poder ser parte de esta invención y de esta recolección de datos. Y prontamente también se está implementando un estudio dirigido a niños y adolescentes. Como sabemos, una población que afecta a vulnerables o niños adolescentes, también el Noguchi Instituto Nacional de Salud Mental que realizan una investigación dirigida básicamente a la población de niños y adolescentes. El equipo de investigación está sobre el nuestro, esperemos que prontamente lo publique y también podamos colaborar si fuera posible. Bueno, como hemos visto los efectos en la salud mental de las personas, podríamos de repente resumirlo en tres temáticas. Uno, temas de ansiedad, dos, temas afectivos, depresivos y tres, el tema del duelo de las pérdidas. Entonces, tenemos que implementar estrategias que puedan ayudar a las personas a poder manejar temas de ansiedad. hemos encontrado en la población, se está encontrando en los centros de salud mental, en los hospitales, en el instituto, mucha población que está desarrollando una sintomatología de ansiedad asociada solamente al tema del COVID, temores, miedos asociados a esta situación. También se está encontrando indicadores depresivos en población que también está viviendo esta situación del COVID muy cercanamente. Y obviamente también se está atendiendo a familiares en los cuales han tenido una pérdida asociada al COVID-19. Y obviamente en cada uno de esos rubros hay estrategias técnicas que hay que implementar. Se están implementando. Para esto voy a aprovechar la oportunidad con el permiso de las autoridades de poder hacer una invitación. Ustedes invitan hoy día y yo los invito. Por favor, los invito a todos ustedes que me están escuchando, estudiantes de psicología, enfermería, profesores, plana, docentes de la universidad, invitarlos a este viernes en el instituto donde yo laboro, va a elaborar un seminario. El título es Telepsicología Propuestas Psicoterapéuticas en Tiempos de Pandemia. Y justamente vamos a desarrollar esas tres temáticas. Temas de duelo, temas de ansiedad y temas depresivos. Y vamos a invitar a tres grandes expositores. Ellos son psicoterapeutas, son terapeutas que manejan estrategias y herramientas asociadas a estos problemas. En el tema de duelo, estamos invitando a José Valdión, es un terapeuta sistémico. Obviamente, el duelo entendemos que no solamente es individual. En este caso, el duelo es entendido como un tema de familia, un tema familiar. Es más, nuestra propuesta es trabajar el duelo dentro de la familia. No solamente la pérdida es de un solo, sino la pérdida es para toda la familia. Y también se ha encontrado una forma más rápida de manejar y de trabajar los duelos que trabajarlo en grupo familiar. Lo segundo, tenemos a Pablo Pérez, el hablar sobre terapias contextuales para la depresión. Sabemos que actualmente estamos manejando terapias basadas en evidencias. Estas terapias actualmente se escuchan y se conocen bastante sobre las terapias contextuales o terapias de tercera generación. Estas terapias tienen una gran ventaja porque están basadas en evidencias. Y en este caso, la depresión son unas terapias dirigidas justamente a combatir depresión, obviamente adaptadas a esta época de pandemia. Una de ellas son las terapias de activación conductual, por ejemplo. Y estoy seguro que Pablo va a hablar sobre eso el viernes. Y tenemos a Renzo Martínez que hablar sobre el tema de ansiedad. Y también nos va a plantear estrategias, herramientas, técnicas, conjuntos conductuales y también técnicas de tercera generación que nos pueda ayudar para lanzar temas de ansiedad asociadas al COVID. Entonces, por favor, están todos invitados. Espero encontrarlos el día viernes de manera virtual y poder seguir desarrollando ese tema que hoy día me convoca con ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también a nuestro ponente, el psicólogo Emir Valencia, quien ha desarrollado pues un tema bastante complejo, una situación bastante complicada que estamos vivenciando toda, toda la población. Nos ha afectado de una u otra manera, nuestros familiares directos, conocidos, amigos y definitivamente hay un impacto en nuestra salud mental. Y es en esa medida que aquí han planteado algunas preguntas que seguramente van a ir colocando más, pero he sintetizado algunas, en donde si bien es cierto los profesionales en salud, en salud en general, ¿no? Enfermeros, médicos, tienen ya una formación, pero en esas situaciones tan particulares se ha evidenciado pues que falta todavía de repente algunos elementos para poder enfrentar esta circunstancia, por ejemplo, lo que tú mencionabas de duelo y poder acompañar al familiar, a la familia, en primera instancia, ¿no? porque es el profesional que aborda en primera instancia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué competencias consideras tú en este perfil que requieren los profesionales en salud para enfrentar estas situaciones de crisis en este nuevo contexto de salud pública? ¿Qué trabajo tenemos pendiente nosotros en la universidad, en la formación de estos nuevos profesionales? ¿Así podría ser una pregunta, una respuesta, Emil? Vale, vale. Bueno, adelante. Sí, gracias, gracias. Sí, bueno, nos da una gran oportunidad esta pregunta y mucho más dentro del marco de ustedes, ¿no? Ustedes tienen dos escuelas, ¿no? La escuela de enfermería y de psicología, ¿no? Si bien psicología el tema podría entenderse que calza totalmente en salud mental lo que estamos revisando, pero no es ajeno al personal de enfermería, ¿no? El Instituto de Salud Mental cuando trabajamos en equipo interdisciplinario, ¿no? Y tenemos compañeras enfermeras que se entrenan también en tema de salud mental. Es más, tengo entendido que ya está funcionando la segunda especialidad en salud mental en enfermería, ¿no? Entonces, yo creo que todo profesional de la salud debería tener un conocimiento básico o un entrenamiento para modificar situaciones de crisis, ¿no? A ver, un poco recapitulando lo que hablábamos, ¿no? las crisis son esperadas en algunos momentos y hay crisis inesperadas, ¿no? Como este caso de la pandemia, ¿no? Por más que se decía que venía de China la hora de la pandemia, por más que pasó por Europa, el Perú y ningún país estuvo preparado para poderla recibir ni contenerla ni frenarla, ¿no? Entonces, esa situación nueva es más, ¿no? Creo que si alguien no decía, ¿no? Hace siete meses, ¿no? Ustedes van a estar llevando clases a distancia, ustedes van a estar haciendo conferencias mediante una computadora o mediante lo que es la atención remota, ¿no? O videollamadas, decimos, ¿no? Estás exagerando, ¿no? No es para tanto, decíamos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente vino la pandemia, vino el COVID y estamos viviendo una nueva realidad, ¿no? Y digamos que el paso de una realidad anterior a esta nueva realidad no ha sido fácil para todos, ¿no? Todos tenemos competencias personales para poder manejar una situación de crisis, ¿no? Pero cuando ya mis recursos se agotan y no tengo esa posibilidad, tengo que buscar ayuda. Y la ayuda está, obviamente, en el personal de salud, ¿no? En primera instancia, ¿no? Y ya si los casos se ponen más complejos, más fuertes, obviamente dirigirlos a los especialistas en salud mental, Y para eso tenemos en el Ministerio de Salud una red de salud mental que estamos recibiendo estos casos para poder atenderlo. Entonces, yendo a la pregunta inicial, yo creo que toda universidad debería tener cursos de intervención en crisis, ¿no? Cursos dirigidos o temáticas dirigidas en su currícula de manejo de crisis, ¿no? Porque, ¿qué dicen actualmente los investigadores? Que no va a ser la primera crisis sanitaria que vamos a pasar, no va a ser la primera pandemia mundial que vamos a vivir, ¿no? y hay que prepararse para ello. Seguimos con las preguntas. Claro, claro, sí, es algo pendiente que definitivamente vamos a ir incorporando, ¿no? En nuevas currículas. Y en el tema macro, ¿no? Había una pregunta de uno de los participantes, ¿qué retos tenemos nosotros como país en la atención primaria en salud mental, ¿no? De repente tú tienes un poco la mirada de un hospital público, del MinSA. Entonces, has podido evidenciar esos vacíos, aquello que se debió hacer seguramente hace mucho tiempo y hasta ahora está en pendiente, ¿no? ¿Qué retos entonces tenemos, consideras tú, como país, en esta atención primaria en salud mental? Yo creo que la salud mental también cruza como lo que estamos viendo en la salud física o la salud de otros problemas o patologías, ¿no? Un primer punto es el que no funcionamos como una red integral de salud mental, ¿no? Vale decir, ¿no? Trabajamos en forma aislada, ¿no? El sector público, el sector privado, dentro del sector público, el MinSA, el Salud, Dentro del MinSA, cada hospital hace su mayor esfuerzo, ¿no? Digamos que esta situación hay que verlo como una oportunidad, Porque las crisis tienen esa connotación de solamente verlo como una amenaza, sino verlo como una oportunidad para poder integrar la red de salud mental, ¿no? Entonces, una red que pueda integrar las intervenciones y también que se organice una intervención en función a un sistema de referencia y contrarreferencia en función a su grado de complejidad, ¿no? Y que eso funcione, ¿no? Vale decir, ¿no? Los casos de menor complejidad sean atendidos por las redes de atención primaria, ¿no? Los casos de una complejidad mayor pueden pasar al siguiente nivel y los de mayor complejidad al siguiente nivel y viceversa, una vez que se estabilicen pueden regresar, ¿no? Entonces, digamos, ese es también un reto, ¿no? Y por otro lado, también creo que esto nos lleva a una reflexión a que tenemos que aportar a seguir investigando en temas de salud mental, ¿no? Y que obviamente los presupuestos desde el público o privado estén dirigidos a apoyar, Investigaciones, estrategias de intervención validadas y nuestro medio, adaptadas a nuestro medio. Creo que esos son los retos que estamos manejando. Claro. Y sí, claro, tú has mencionado hace un momento que las cosas han sido bastante sorpresivas, los cambios han sido bastante sorpresivos y en el campo de la psicología pues se ha tenido que alternar o bueno, ya se ha tenido que realizar estas atenciones virtuales, ¿no? Y se ha ido ensayando seguramente algunas de ellas y por el tiempo que tenemos de pandemia pues también se han ido desarrollando algunas intervenciones psicoterapéuticas. No sé si tienes alguna referencia, ¿qué resultados está teniendo este tipo de intervención de forma virtual? ¿Tú crees que eso se mantendrá, ya será una nueva opción de abordaje en los psicólogos o se va a extinguir? No sé, ¿qué opinión tienes de esa nueva forma psicoterapéutica virtual? Una buena pregunta, excelente pregunta, Judith. Igual, ¿no? Decía hace un momento, ¿no? Esta crisis podemos verlo como una amenaza, podemos verlo como una situación que nos va a devastar, nos va a atentar, pero también verlo como oportunidad, ¿no? Y una oportunidad justamente está dirigido a lo que tú preguntas, ¿no? En pocas semanas, en pocos meses ese sector de salud mental ha podido implementar lo que se llama las teleconsultas, o dentro de psicología lo que se conoce como la telepsicología, ¿no? En otros países, en Europa, esto ya está implementando hace varios años, ¿no? Y lo implementaban como una herramienta, ¿no? Que podía complementarse el trabajo presencial, ¿no? Para facilitar la llegada, la atención en lugares donde no podía acceder a un psicólogo, un clínico, ¿no? y viceversa, ¿no? Y digamos que era algo que ya se estaba manejando, ¿no? En Perú rápidamente hemos tenido que hacer ello, ¿no? Por la necesidad, ¿no? Porque justamente para resguardar la salud de las personas que estaban en confinamiento domiciliario y también a mí la salud de profesional obviamente se ha implementado esto, ¿no? Y estoy seguro que en el sector de salud todos los hospitales, todos los centros, ¿no? Tanto en forma privada o en forma pública se han implementado lo que se llama la telepsicología, ¿no? Y como mencionabas en mi currículo, yo actualmente estoy dirigiendo el equipo de telepsicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, justamente está dirigido a atender situaciones de crisis en los estudiantes y personal administrativo de la universidad, ¿no? Entonces hemos implementado en mente el trabajo de atención a distancia o la llamada telepsicología. Ahora, algunos dicen pues que esto ha venido para solucionar un problema temporal, ¿no? Pero ya estamos leyendo y revisando de que la telepsicología ha venido para quedarse. Yo apuesto a lo segundo, ¿no? De que esto que hemos ganado, que hemos aprendido a trabajar a distancia con los pacientes es una herramienta que puede complementar muy bien el trabajo presencial. Y yo creo que no necesariamente en épocas de pandemia o de confinamiento esta herramienta tiene que seguir se enriqueciendo, fortaleciendo en mente, diseñando estrategias, adaptando técnicas, ¿no? Cómo se está haciendo en este momento, ¿no? Y es más, ¿no? Es más, disculpa que te interrumpa, yo a mis alumnos les digo eso, ¿no? Ustedes son la generación de la telepsicología, ¿no? Y creo que la universidad tiene todo un reto, tiene el reto de poder decir a los estudiantes que son una generación nueva, que ellos van a dar origen y van a dar desarrollo posterior a esto que nació en el 2020, que es la telepsicología. Así es, así es, entonces se convertirá seguro en un nuevo campo de acción dentro del trabajo del psicólogo. Por aquí también me preguntan si bien la salud es un abordaje multi e interdisciplinario y lo cual es de suma importancia, considera que el rol del psicólogo podría verse poco valorado y o desplazado. ¿Qué percepción tienes respecto a esto? Bueno, yo creo que hay varias posturas frente a eso, ¿no? Pero yo creo que finalmente en la práctica y el que hace diario, ¿no? En lo que es la atención que le damos a las personas, todo psicólogo encuentra un reconocimiento en su quehacer, en su ayudar a lo demás y sobre todo en poder encontrar, ¿no? Cómo sus herramientas, sus estrategias pueden servir a las personas en un momento determinado, ¿no? Yo creo que este reconocimiento que uno encuentra en su día a día, en su quehacer a diario, ya sea como clínico, como educativo, ya sea como docente, como investigador, me parece que es algo que hay que tomar en cuenta y es lo que pone relevancia en nuestra carrera, en nuestra disciplina profesional, ¿no? Ya en el nivel macro obviamente hay otras situaciones, ¿no? La ley de salud mental, ¿no? Bueno, lo que colegas psicólogos hace ya es un tema más macro, pero creo que hay que verlo yo individualmente, cómo me siento y qué es lo que hago para poder desempeñar y manejar mi carrera y mi disciplina. Así es, y creo que es también una tarea pendiente, ¿no? El hecho que no es de ahora nada más, ¿no? De que nuestra carrera recobre prestigio y con este abordaje científico me parece que estas nuevas generaciones van a contribuir a eso, ¿no? A que la psicología se instaure como una profesión que tiene ese objetivo, ¿no? De ayuda, de brindar un servicio a la población en general. Y finalmente por aquí me pregunta también en relación a las noticias, ¿no? Si bien es cierto estamos dentro de un contexto con medios de comunicación que no es de ahora, unos medios de comunicación que no responden como quisiéramos, ¿no? A la información, sino un poco al escándalo. Y por aquí preguntan si es recomendable ver las noticias para conocer la realidad actual, dice, de fuentes confiables para conocer la realidad actual o mejor es omitir esta información de los medios de comunicación para no perturbar nuestra mente. Dice, ¿qué es lo más recomendable? Sí, dentro de las recomendaciones, ¿no? Brindadas por la OMS, brindadas por los institutos de salud mental, universidades, se recomienda evitar lo que se llama la infodemia, ¿no? Vale decir, el tener la saturación de información, sobre todo la información distorsionada, magnificada, ¿no? De no fuentes confiables, ¿no? Ya que esto obviamente va a generar un impacto emocional en las personas, ¿no? Y más que informarnos en forma adecuada, científica, verás, nos genera, digamos, reacciones emocionales que no serían bueno incentivar, Digamos que se recomienda, ¿no? Digamos que tengamos un uso racional de las redes sociales, ¿no? Un uso racional de YouTube, un uso racional, pues, de las cadenas de WhatsApp, ¿no? Ya que nos embombardea, bueno, creo que meses atrás estaba más fuerte, esto ahora ya frenado un poco, con tantos de comunicación que se brinda, ¿no? Para evitar ello, ¿no? En donde habían cadenas, informaciones, mensajes, ¿no? Y lamentablemente las personas en un estado de crisis, ¿no? Cogen cualquier información que consideran les da una esperanza y lo dan como algo válido, ¿no? Y a veces pueden cometer errores, pueden atentar contra su salud, uso de integridad, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Buscar siempre fuentes, fuentes científicas, fuentes oficiales para poder recibir esa información, ¿no? Y siempre fue más racional, ¿no? Igual, ¿no? Como tiempo atrás, ¿no? Se decía que no era recomendable que en momentos que estamos en familia o compartiendo alimentos, creamos el noticiero donde los diez primeros minutos eran básicamente noticias de muerte, violencia, de maltrato, de robo. Igual, pienso yo que en esta coyuntura también debemos cuidarnos, ¿no? Cada uno somos responsables en su propio cuidado, ¿no? Y si yo veo que esto que yo consumo, que esto que yo leo, que yo reviso cotidianamente, me está generando temor, me está generando miedo, tensión, obviamente lo mejor es evitarlo, ¿no? Y mucho más si son niños o adolescentes, ¿no? Ahí los papás tienen que tener una mirada, un ojo más más cauto, ¿no? Y poder regular eso en los niños y adolescentes, ¿no? Ok, bien, no hay tiempo para más, así es que agradecemos mucho la participación y la información que nos has traído el día de hoy, ¿no? De esta manera estamos concluyendo la actividad académica programada con ideas más claras sobre el tema y también más comprometidos, ¿no? En relación a nosotros que somos parte de una, de carreras de salud y no solamente como parte de una comunidad universitaria, ¿no? Sino también nos sentimos comprometidos de intervenir desde el campo de acción en que estemos, ¿no? Como familiares, como amigos, como profesionales en el mejoramiento de la salud mental. Me parece que todos tenemos un papel que cumplir. Hay mucho por hacer aún, mucho, mucho por trabajar y, y bueno, estamos pues dispuestos a, a asumir esto que viene más adelante. Expresamos nuevamente el agradecimiento y la participación de nuestro ponente. Muchas gracias a los asistentes también que han sido un excelente público virtual. Gracias, muchas gracias y adelante profesora Elga. Muy bien, gracias Elid, bueno, estimado público presente, muchas gracias y su participación. Pues de esta manera hemos finalizado las actividades del día de hoy y los esperamos el día de mañana a las seis de la tarde para continuar con el desarrollo de nuestro programa. Estuve con ustedes la magíster Elga Sarmenta de Olla, coordinadora del departamento académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Humanidades. Tengan todos a ustedes muy buenas noches. de la Universidad de Ciencias Humanidades. de la Universidad de Ciencias Humanidades. de la Universidad de Ciencias Humanidades.